Hola, mi raza, aquí es amiga Lala. Bueno, pues para mí es muy importante poder hacer todo lo posible para educar mi comunidad latina. Como saben, yo soy maestra, tengo 10 años de ser maestra de matemáticas, secundaria y prepa. Pero bueno, pues, hoy quiero hablar con ustedes de qué tan fácil es poner una demanda. Ok, yo sé que hay gente que se dedica a demandar para colectar cualquier clase de dinero que puedan. Pero eso nunca sería mi intención y yo nunca promoviera eso. Para mí lo importante es de que tú defiendas tus derechos. Cuando tú estás bien o cuando alguien te está haciendo un mal, tú te tienes que defender. Principal, es lo principal para mí. So, ¿cómo demandas a alguien? Hiciste un negocio que tal vez no funcionó con una persona. Esa persona te debe dinero. Entonces, tú vas a la corte donde hicieron el negocio o donde vive la persona. Vas al Small Claims Department y tienes que firmar una aplicación que está súper simple. La información básica de la persona, nombre, apellido, domicilio, más o menos, te piden bien poquito de lo que, qué es lo que pasó. Un contrato, un contrato puede ser oficial en texto. Algo tan simple como textos donde tú tienes tus pruebas que justifican que tú estás bien o que esta persona te dé dinero. Eso es suficiente para imprimirlo y enseñárselo a un juez para que tú tengas las posibilidades o las grandes posibilidades de ganar. Entonces, cuando tú llenas esta aplicación, si vas a demandar por menos de $2,000, la aplicación vale $30, si no lo han cambiado. Si estás demandando por más de $2,000, la aplicación vale $50. Pero lo que pasa es de cuando tú demandas, di que demandas por $1,000 y tú ganas el juicio, entonces te van a regresar los $1,000 y lo que pagaste es por la aplicación. Esta persona está ahora responsable para pagarte eso para atrás. Pruebas suficientes aparte de textos. También pueden ser e-mails. Imprímelos y eso puede ser lo que va a ser tu justificación a que tú estés correcto. También un contrato que ustedes hicieron por computadora y lo imprimieron y firmaron. Eso es suficiente. Mucha gente piensa que necesita algo que sea notificado por una personal que está certificada. No, algo contrato entre ustedes es contrato suficiente, gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos con la ley de aquí. Súper fácil. Háganlo. No dejen que nadie les mire la cara. Nadie se lo merece. Cuando tú demandas, aunque demandes, porque yo lo he hecho, yo he demandado a compañías grandes por $60. Porque no es por el dinero. La verdad, no importa el dinero. Pero yo, mi propósito es de ponerle un alto a que la gente latina nos estén mirando la cara y que piensen que no vamos a hacer nada para defendernos. Lo principal es eso. Que no nos falten el respeto. Que no traten de abusar de nuestra gente. Defiéndanse, mi gente. Poner una demanda es fácil. No está garantizado que se te pague, pero muchas veces, no quiero decir mayoría, muchas veces sí se te paga y muchas veces cuando tú ganas puedes hasta meterte a la cuenta de la persona. Bueno, la corte se mete a la cuenta de la persona y pagarte tu dinero para atrás. Háganlo. Si tienen preguntas o lo que sea, ya saben, ahí encuéntrenme en Instagram, arroba Lala7Ali, like page Laura de Lala, mi website suertes7.com, arriba la vida, abajo el agüite, suscríbete, comente, compártelo porque es muy importante para la raza. Y díganme qué piensan. Si quieren más videos, ahí pídanlos. Bye. Los quiero mucho.